En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Qué interesante este fragmento del Evangelio de San Marcos. El Señor ha mandado a los apóstoles de dos en dos para que su presencia estuviera en medio de ellos, donde dos o más están unidos en mi nombre. Yo estoy presente en medio de ellos. Les ha mandado a predicar la conversión. Les ha mandado a enseñar y también a curar a los enfermos. Ahora ya han hecho esa labor. Han ido a las aldeas alrededor de Galilea. También regresan con Jesús. Y lo primero que hacen es dar cuentas. Dar cuentas. No como si fuera una empresa que tienes que dar un resultado, unos beneficios, analizar, a ver y debe. Pero sí dan cuentas. ¿Qué, dice el Evangelio, qué han hecho y enseñado? Porque ellos desde el principio, todos, San Pedro también, tuvieron muy claro que no eran los dueños del mensaje. Entonces Jesús, que sí es el dueño del mensaje, Jesús les pasa revista. ¿Qué habéis enseñado? Ellos enseñaron lo que habían escuchado a Jesús, naturalmente. El amor al prójimo, el amor a Dios, la misericordia con los que sufrían, que había que perdonar y también pedir perdón, que no había que devolver mal por mal. En definitiva, las enseñanzas de Jesús. Jesús es el maestro. Él es el maestro. Y ellos son los enviados del maestro. No pueden y ni se les ocurre hacerse propio el mensaje para cambiarlo, como si ellos se convirtieran en los maestros. Pasan revista delante de Jesús. Hemos enseñado esto. Ah, perfecto. Lo habéis hecho bien. Ahora mira, esto se nos está yendo de las manos. No tenemos tiempo ni para comer. Necesitamos, además de comer, necesitamos rezar. Vámonos a un sitio tranquilo. Necesitamos tener calma y rezar. Segunda enseñanza. Un sacerdote que no reza, más pronto, más tarde, le pasa igual que a un laico que no reza, porque al fin somos todos bautizados. Un sacerdote que no reza termina por enfriar y al final perder la fe. ¿Qué ocurre en una pareja de esposos, si no se comunican? Si, por ejemplo, hay distancia entre ellos por trabajo y no se comunican? Hoy hay muchas posibilidades. Está el WhatsApp, el correo electrónico, el teléfono, una videoconferencia. Pero si no se comunican nada pudiendo hacerlo, pudiendo hacerlo, ¿qué sucede? Pues que el amor se enfría y desaparece. Tú puedes estar con una persona a la que supuestamente quieres o a la que quisiste y no estás con esa persona, es señal de que has dejado de quererla. Y al final, lo que había, que puede ser que hubiera mucho, lo que había se queda en nada. Segunda lección, por lo tanto, válida para todos. Especialmente para los sacerdotes, es porque de eso va el Evangelio de hoy. Si no hay oración, si no hay relación personal con Dios, el amor que tuviste, ese amor primero que te llevó al seminario, que te hizo ordenarte sacerdote, si es que hubo amor primero, que la mayor parte de los casos sí lo hubo. Pero ese amor va debilitándose y desaparece. Por eso el Señor dice, os he mandado a evangelizar, ahora a rezar. Vida activa y vida contemplativa, trabajo y oración, la raíz y los frutos. Pero los planes salen como salen y entonces, en ese sitio apartado, resulta que al llegar se encuentran con que también está la gente ahí esperándoles. Y Jesús dice una frase preciosa, terrible, por lo que significaba, pero preciosa, porque es una advertencia, una llamada de atención para nosotros. Están como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor significa están como ovejas en manos de los lobos. Están como ovejas expuestas a cualquier tipo de doctrina. Y en ese momento, estoy seguro de que entre aquella gente habría enfermos, seguro, quien no tiene algo. Y habría personas necesitadas de otra cosa, no solamente de enfermedades, gente que quizá tenía hambre o personas que estaban sufriendo porque había muerto un ser querido. Y sin embargo, dice el Evangelio que Jesús se puso a enseñarles, a enseñarles. Es posible que después también curaran algún enfermo, es posible. Pero el Evangelio dice que se puso a enseñarles con calma, sin prisas. Era importante la enseñanza. Era una parte esencial de su misión, de su misión. Esa parte que constituye la vida pública. Los actos de misericordia, los milagros, y el acto de misericordia, la enseñanza. Porque también la enseñanza es un acto de misericordia. Jesús se puso a enseñarles con calma porque vio que estaban como ovejas sin pastor. Lo que tiene que hacer el pastor es enseñar. Y enseñar la doctrina de Jesús, no su doctrina, sino enseñar la enseñanza de Jesús. Porque él no es el dueño de esa enseñanza, él es el primer siervo de esa enseñanza. Si el pastor enseña algo distinto o contrario a lo que enseñó Jesús, está haciéndose superior a Jesús. Está divinizándose, diciendo yo soy más que Cristo. Cristo es Dios, yo soy más que Cristo, soy un súper Dios. Y Jesucristo dijo, pero hace tanto tiempo que lo dijo. Y vaya usted a saber si lo dijo porque no había grabadora. Yo en cambio ahora os digo porque escucho al mundo, porque escucho lo que nos viene recomendado desde los poderes del mundo. Y yo os digo que aquello que enseñó Jesús no era correcto. Entonces se ha convertido en un lobo vestido con la piel de oveja del buen pastor, pero que en realidad es un lobo feroz que está haciendo daño a las ovejas. Por eso, enseñar lo que enseñó Jesús y rezar para no perder la fe, para no perder el amor y para estar dispuestos por amor a Jesús a seguir enseñando, incluso aunque esa enseñanza nos cueste la persecución y la vida. Que así sea.